¡Buenos días Ciro Lobos! En esta ocasión vamos a leer un libro y el libro se llama Chancho la Estrella. Para empezar aquí tenemos enfrente del libro, aquí tenemos la espina del libro y aquí tenemos la espalda del libro. Y el libro se llama Chancho la Estrella y es escrito por Aaron Blabley. Chancho la Estrella. Perros, estrellas, fotografía de mascotas, recuerdos invaluables a precios muy bajos, sección de fotos, asistencia, llamado a las 9 de la mañana. Estrella número 1, Chancho Puck. Estrella número 2, ni tiene una línea cruzada pero al parecer alguien escribió, Chancho, 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 Chancho. Vamos a ver la historia de Chancho. Chancho la Estrella. Chancho era un Puck que adoraba llamar la atención. Me duele en el alma decirlo pero creía ser la gran sensación. Muchas veces gritaba, mírenme, soy el mejor, soy simplemente genial. Hasta que un buen día las cosas le salieron mal. Chancho y su amigo Tomás estaban en una sección de fotos. Se probaron muchos disfraces, se veían muy monos. Señor fotógrafo, dijo Tomás, ¿qué le parece si posó aquí? El rey del rock and roll. Pero Chancho lo empujó gritando, no, mírenme a mí. Y aquí tenemos a Tomás volando porque Chancho lo empujó. Ay, Chancho. No soy fabuloso, no soy espectacular. Sal de aquí, Salami. Ocupas mucho espacio. Me vas a asfixiar. Aquí tenemos a Chancho y a Tomás lo empujó. Si Chancho dominaba las fotos, acaparaba el escenario mientras a Tomás le susurraba, eres un actor secundario. Chancho saltaba y bailaba y cuando la cámara hacía chas, en un segundo se transformaba. Y aquí tenemos a Chancho bien sonriente para la cámara. En un cantar de rap, yo soy la estrella. Si perro soy majestuoso, tráeme una rosquilla larguerocho asbestoso. Creo que no estoy siendo muy amable con Tomás, ¿verdad? Pero en un instante ocurrió algo inolvidable. El fotógrafo dijo de repente, este perro es adorable. ¿Y qué creen? No era Chancho, era Tomás. Si Tomás es una estrella, añadió emocionado. Chancho casi se desmaya. Tomás lo había traicionado. Oh, no. Creo que Chancho no está muy contento. Yo soy la estrella, chilló patiando a Tomás. Tomás golpeó al cohete y el cohete hizo... ¡plaz! Oh, no. ¿Y qué creen que pasó? Aquí tenemos a Chancho. Ahora nada es como antes. Todo está muy cambiado. Chancho se portaba bien. Ya no es un perro malcriado. Dejó de ser tan panfarrón. Dejó de ser tan mentecato. Y aunque no lo hacía feliz, le concede a Tomás el estrellato. El fin del libro. Vamos a sacarlo buenísimo. Música